Right field y lateral venti, después soporte Suelta la base, falso Y como dicen, 3, 2, 1, tiempo Estamos dentro de soporte, las líneas ya no se soportan Porque estos raperos ni siquiera cumplen la norma Van a pasar los dos, en la batalla no me jodan O el lamento de la tirada con la 23 de Jordan Así es como ya se hace dentro de las clases No me va a ganar dentro de las bases Tú te llamas ya Finn, pero no sacaste el finger Yo te amo así, y lo regreso para Tinder Viste como es que viene, claro, ya se clava Este raperito solamente es una pava Yo me esforcé para estar aquí por mi freestyle No le chupes nadie la pinga, hijo maldito de Jay Ya man arriba por las huevas, él pagó sus tres Soy el, voy a repetar, no se le rapa a los mongoles No hablas de lateral para los mongoles Me mandame lateral que estoy listo pa' meter goles Ey, ya no me puedo esperar si idiota Viste maricón que tú te vas de más de boca Tú eres Xavi, pero tú no eres Xavi Hernández Tú eres alguien chiquito queriendo ser alguien más grande Ay, ay Dios mío, mira, se respeta Te mato a la neta, el estilo que se completa Que tú eres Xavi y él es polo a la neta ¿De qué sirve tener polo si no tú das camiseta? No me lo miramos ya el mato Te notas que mentí hoy día, estás muy cagado Está bien, me llamo Finn No te pondría mi nombre porque no puedo ponerle fin Algo que no ha comenzado, por favor No me vengas a joderme a mí Si solamente lateral te digo, eres Gil Eras tú, era mentí No me importa, porque para mí los dos son un par de imbéciles y hitles No puede conmigo que la rima la improviso Piensas que me ganas, yo soy un artista Piensas que me ganas en la pista Los del sur, estos huevones parecen materialistas Es normal, pa' que el polo te contesta Y sabes que entre nos, que yo tengo justa fuerza Porque estamos en examen, estamos en examen Y sin tener nombre, difícil tener respuestas Compadre, te mato porque siempre es el concierto Mi sueño es estar en este momento Lamentablemente perro, yo sueño despierto Tú tienes pesadillas con los ojos abiertos Que rapero a mi nunca más ganado ¿Qué? Porque no tiene nivel Solo véndelo para ti, porque esta persona es un nivel Tiene coronas para ti, llamando coronas para él Cállate la boca lateral, empieza y te juro que arrasa Puta mano arriba que estamos en mi plaza Que no tengo respuesta, que chucha te pasa Salávate la boca antes de hablar mierda en mi casa Yo te voy a explicar que yo sí te guardo y te enseño Que yo sí te contesto Tengo pesadillas con los ojos abiertos Que el mundo es una mierda y vives con los lentes puestos Yo voy a decir que yo sin mi esfuerzo Porque para mí se puede ponerme cualquier modalidad de realidad Si que lo parto, lo mando para su cuarto Estas son clases de freestyle Oye cállate la boca dentro del homo Vivo, viva de matar, no lo en el colectivo Han escuchado que se quitan los lentes Pero la mierda sigue siendo igual Oídos o sonidos Oye rapero, de verdad tengo estilo Lo vengo matando y obviamente lo fusilo Que esta es su casa, que esta es su plaza ¿Qué te pasa? Puso no eres un inquilino Oye rapero, de verdad te vas a matar Pero de verdad, que él te va a perder Él te va a perder Es fácil tirar una respuesta Y también, respuesta es sin responder Cállate la boca porque te maté en momento Acuenta rapero que te juro Ya estás morte, no lo entiendo Porque está en este momento No soporto esa parte de su corte De estando en soporte alterto Viejo, yo te juro siempre lo he matado Porque un demonio se cree en Belzebú con Baphomen y Satanás con Lucifer Lamentablemente no es ni él Conjuro en 3D El rap solamente se mete en algún río Está dentro de casa, pero solo es un crío Se enfrenta contra Xavi y ya siente escalofrío Muy común en la casa hasta que quiera el padre con el tío Vállate la boca, de mi estilo no se libran Cuéntate hermano como esto se comenta Es imposible que ustedes me sirvan Conexión perfecta Ustedes chúpenme la pinga Toma, una tras otra es la que te clavo Te veo en la cara y eres un chivolo pavo Por eso ahorita a Jace lo he llamado No permitas que se inscriban más chivolo fracasado Oye, lateral se va de los eventos Y eso se los digo con tristeza en el momento Chato, ya no te vas a poder ir contento Ahora tienes la copia con mitad de tu talento Con mitad de tu talento así yo te mato a tardar Piensas que me ganas y solo eres animal Sabes que le digo algo en el instrumental Hoy día me voy feliz por retirar a lateral Reescucha un poco, de verdad la ansia Me quiere ganar y yo domino la galaxia Este es lateral y ven ti Cuando no está MPH tu grupo ya no hace tanta gracia ¿Se dan cuenta que esto solo son los gays? ¿Han venido raperos o han venido los hijos de gays? Pero de verdad solamente tú eres un maricón Y esto quiere rozar la perfección ¡Tiempo! ¡Fuerte las palmas! Bendy Bendy, te compararon con ti Ok Ok Jurado En 3, 2, 1 ¡Bendy! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas!